¿Qué es el tema de la corrupción de los sobornos de Odebrecht? Pienso que hay algunos acontecimientos que marcaron el año definitivamente el tema de corrupción de los sobornos de Odebrecht. Ese es desde mi punto de vista el tema número uno, seguido por supuesto por la respuesta de la sociedad dominicana, que en mi criterio es el tema número dos. Es decir, la respuesta de la sociedad dominicana a través de Marcha Verde a los hechos de corrupción representa de alguna manera un rompimiento de la apatía para hacerle frente a los temas de corrupción. La demanda al gobierno dominicano, permanente, continua, en la capital, en Santiago, en Puerto Plata, en San Pedro, en Asua, en toda la geografía nacional. Movilizaciones masivas nunca habían ocurrido en la sociedad dominicana. Yo creo que, de hecho, la República Dominicana en los últimos tiempos ha dado un giro en lo que es su política exterior. Si observamos en un periodo reciente hacia la actualidad, vemos una actitud más proactiva con respecto de algunos asuntos que atañen directa e indirectamente a la República Dominicana. Me gusta eso de proactiva y no reactiva, porque en el caso de Haití siempre hemos sido muy reactivos. Pasa algo y luego queremos entonces solucionar el tema. Sí, exacto. Haití con una relación muy particular entre la República Dominicana y ese vecino país. Pero si tú te fijas, por ejemplo, el diálogo con Venezuela, porque hay cuestiones que los países plantean en materia de política exterior, que no necesariamente lo hacen de manera declarativa, sino con acciones concretas. Es decir, ese diálogo que se está sosteniendo aquí en la República Dominicana en procura de una búsqueda, una solución a esa crisis de ese vecino país, yo creo que es una demostración de un cambio y de una actitud más proactiva, porque cualquier cosa que suceda en Venezuela va a tener una incidencia directa con la República Dominicana, en todo sentido, en la parte comercial, también en la parte de cooperación, en el acuerdo de Petrocaribe, en la que todavía se mantiene ciertos esquemas ahí. Es decir, yo considero que ha habido realmente una actitud más proactiva. Yo diría que no hay nuevas decisiones. Para mí hay la continuación de tres decisiones que son sumamente negativas para el pueblo dominicano. Primero, la continuación de una política fiscal, un modelo de ejercicio fiscal que provoca un gran déficit, y sobre todo, al estar asociado a una mala calidad del gasto público y a un exceso de cobros tributarios, un sistema tributario complicado y elevado que estimula la evasión y la informalidad. Segundo, ese déficit fiscal genera una conducta financiera, un comportamiento financiero, porque para suplir el déficit fiscal, para cubrir el déficit fiscal, el gobierno tiene que atraer dinero del sector privado y lo hace con tasas de interés muy elevadas. 12,5% está estipulado en el presupuesto del año 2018. ¡Qué bueno tener la oportunidad de recibir nuevamente a Ceredonio Jiménez y a Juan Miguel Pérez, ambos sociólogos, doctores en sociología, aquí en Así las Cosas para conversar sobre este cierre 2017 y también un poco de las expectativas para el 2018. Sabemos que la sociedad se ha movilizado y qué bueno que representó un nuevo despertar, un estado de conciencia más fortalecido, no sólo por la Marcha Verde, sino por la indignación, diríamos, que pseudo-colectiva. Ahí ustedes estarían ya iniciando el tema. Bienvenidos. Juan Miguel, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. ¿Ceredonia también? Y yo, muy placer. ¿Al profe? ¿Cómo no? Bueno, ya yo abrí la conversación prácticamente. El hecho de que República Dominicana se vio fortalecida por la movilización social en cuanto a Marcha Verde. Marcha Verde como bandera ante la corrupción, no la impunidad. Gente de todos los partidos políticos. Obviamente desde el oficialismo muchos se fueron retirando, otros se fueron incluyendo. Gente que debería estar, gente que no debería estar. Pero en sí, qué bueno, qué bueno que se vio esa gran masa, no sólo en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, sino en todo el país y todo lo que logró movilizar Marcha Verde. Por ejemplo, Juan Miguel, ¿qué piensas? Bueno, tal vez el rol de la sociología muchas veces es precisar los dichos que se dan por dado, que cubren a una, por ejemplo, la sociedad. La sociedad se movilizó. Bueno, había otra vez que verificar esa afirmación y decir que un sector de la sociedad dominicana se movilizó. Un sector que incluso desde el punto de vista sociológico está marcado por una clase media, clase media alta, clase media baja, que tiene los recursos no solamente para poder movilizarse los días de movilización física, sino también para disentir un poquito de lo que es el discurso dominante, es decir, para ir un poquito más allá y no satisfacerse con las noticias, las informaciones y ejercer su derecho ciudadano. En este país donde reina una democracia, como yo llamo, de mercado, que tu situación o calidad ciudadana depende de tus haberes, no solamente económicos, culturales y sociales también, eso todo hace que incluso la participación en este esfuerzo llamado Marcha Verde, que es un inédito en términos de la movilización y la resignificación política de la calle, como único espacio que le han dejado a la ciudadanía dominicana para poder expresar por qué los mecanismos institucionales solamente le dejan al pueblo, vaya paradoja de la vida, una vez cada mil cuatrocientos y tantos días, es decir, una vez cada cuatro años, su participación en los destinos del país y sobre todo la fiscalización ante los representantes. Ya se cumple un año de la primera marcha aquí en Santo Domingo y debemos hablar también del aspecto político, gente de distintos partidos, los emergentes, los tradicionales, que fueron utilizándolo para llevar sus discursos y, bueno, dejarse ver, vamos a decir, con sus pancartas, delante, detrás, ser fotografiados por la prensa, no sé, a nivel político partidista, ¿cómo vio este trampolín para ellos y ellas? Bueno, en general yo, antes de responder esta pregunta, me interesa señalar que en distintas ocasiones he planteado que lo mejor que le pasó al país, a la sociedad dominicana, el año que estamos a punto de cerrar, fue la emergencia del movimiento Marcha Verde, movimiento que si bien no incorporó a la gran mayoría de los sectores, No ha incorporado, para hablarlo en un presente dinámico. Pero me refiero hasta ahora, creo que fue importante porque llevó la lucha de amplios sectores, clase media, en distintos niveles de la misma, a la calle. Si nos ponemos a recordar cuál era la situación del país, situación en términos de lucha reivindicativa y de participación de los grupos populares, podemos recordar muy claramente que era de una gran pasividad. Por lo menos el movimiento Marcha Verde lanzó la lucha a las calles y además de que lanzó las luchas a la calle, yo creo que fue muy positivo el hecho también de que se fueron incorporando. Hubo algunas de las marchas en el interior del país, sobre todo al sur del país, donde hubo una participación muy popular, o sea, de sectores populares. Y aquí en muchos barrios también vimos a la gente salida. Además de estos factores positivos, yo pienso que a partir de ese movimiento, muchos sectores en la población comenzaron a producir luchas en distintos órdenes y en muchas de esas luchas levantaban la consigna, el planteamiento de la no impunidad. Fuera el caso que fuera, un problema con la policía, un problema con el enfrentamiento de algunos individuos con otros, siempre salía a relucir el planteo de no impunidad. Entonces ese es un elemento que yo juzgo muy positivo. Respondiendo a la pregunta que me hiciste, ciertamente hubo muchos sectores partidarios que se incorporaron y yo pienso que eso es positivo. No debe ser criticado, no debe ser visto negativamente, todo lo contrario. Esas expresiones partidarias, su deber es asumir las luchas de los distintos sectores. Claro está desde una posición verdaderamente sana, honrada, no de manera oportunista que se dieron algunos casos, pero yo pienso que fueron casos muy minoritarios. Pero lo que sí se cuestionó en su momento, creo que hasta el día de hoy existe el debate, de que estos partidos no pudieron conseguir el apoyo popular y entonces se montan en Marcha Verde. A propósito de la falta de confianza que ya se estudió, por ahí ya nuestra amiga Rosario Espinal, que publicó recientemente el estudio, entre otros, dan fe de que la población dominicana en sentido amplio, pudiéramos decir, no creen los partidos políticos, ya eso se ha debatido, muchos de los jóvenes y las jóvenes quisieran irse de nuestro país, ¿qué nos espera 2018? ¿Cuáles son las opciones? Tenemos a un Luis Abinader del PRM que dice que se fortalecerá su partido y estarán luchando y demás, pero estas medidas de coerción variadas, a propósito del caso de Brecht, no es que nos deja entender que la lucha en contra de la corrupción se fortalecerá y que vas a prestar tu cara, tu energía, tus recursos, porque esto conlleva recursos también, si no va a pasar nada al final. Entonces, no quisiera ser negativa, pero me gustaría, no, pensando en el colectivo. Bueno, las incidencias, como decía anteriormente, las incidencias de la Marcha Verde todavía están en progreso, es decir, están en un curso que para los 12 meses que lleva, mucho se ha hecho en relación, no solamente a lo que no se había hecho, sino a lo que uno imaginó que pudo haberse realizado. A los anteriores quizás 10 años, ¿no? 15. Sí, exactamente, porque recordemos incluso que en la otra gran ola de movilizaciones populares, recordemos aquellos candentes años del colectivo de organizaciones populares que tenía un vínculo con la realidad de los más humildes, más estrechamente que lo que podría tener la Marcha Verde, pero la Marcha Verde hay que darle el tiempo. Es decir, el tiempo de ir, vamos a decirlo así, estabilizando no solamente su militancia, sino también sus simpatías. Es decir, recordemos que hemos tenido décadas de inmovilización política, de despolitización de la calle, despolitización del espacio público, que ha sido secuestrado por una partidocracia que, como tú muy bien decías, goza de un gran desprestigio, de una gran desconfianza. Entonces, Marcha Verde ha venido a llenar ese espacio. Por eso, Marcha Verde no es cualquier movimiento social. Es el movimiento social que sustituye en el espacio político los que los partidos, dentro de su descrédito, pero además dentro de su corporativismo, que lo han ahogado y lo han devorado a sí mismos, pues no han tenido la posibilidad. Ojalá los partidos políticos, y por eso cuando tú decías que ellos han querido montarse de manera oportunista, bueno, raro fuera que no lo hubiesen hecho, porque esa es su factura. Ese es el calibre de su elemento ético ante la sociedad, ante el proselitismo. Entonces, nosotros tenemos hoy una Marcha Verde que yo catalogo, la Marcha Verde, como se acercan los soberanos. Yo diría que es la gran educadora del año 2017, en términos políticos, porque le ha dado la posibilidad a la gente de reunirse entre sí, es decir, de ver que su indignación no la vive ya en soledad, sino que habían otros y otras que se indignaban tanto o más que ellos. Y le ha dado la posibilidad a la gente, a aquellos que tenían menos recursos de poder expresarse, de refugiarse dentro de este proceso colectivo y entonces comenzar a militar. Yo creo que todavía falta mucho tiempo aquí para que eso continúe creciendo y que migre hacia esos sectores que todavía falta por convencer. ¿Con la respuesta de la justicia piensas que la gente seguirá movilizándose aún con más fuerza o por el contrario se cruzarán de brazos y dirán, ah, mira? No, por supuesto que sí. Y recordemos que ahí viene una situación económica que está en una tendencia de empeoramiento, pero además es que no hay manera en cómo los partidos políticos de la oposición puedan canalizar esta situación, por ejemplo, teniendo a dos de sus principales figuras, incluyendo al presidente del PRM, dentro de los implicados en el proceso de corrupción. Es decir, cuando uno va en la Marcha Verde y, por ejemplo, se lanzan consignas antigubernamentales, específicamente anti-PLD, tú oyes a la gente decir, sí, también incluyan a los otros, ¿no? Porque hay esa conciencia política que la Marcha Verde ha ido haciendo madurar en la conciencia de la gente. El famoso no están todos los que son. Exactamente. Y la respuesta del procurador, partidos políticos, ¿qué pudiéramos esperar? Caras, quizás, de las jóvenes que han estado tomando micrófono, visibilidad, participación en medios de comunicación, que pudieran postularse, o por el contrario, renovación a nivel interno de los partidos políticos tradicionales, todavía una ley pendiente de partidos políticos y ese debate. ¿Qué piensa usted pudiera ocurrir en este 2018? Bueno, yo pienso que es muy importante que los partidos de oposición, aun cuando ahí hay que hacer las debidas diferenciaciones, yo creo que uno de los problemas de nuestra oposición es la diversidad, la heterogeneidad, y el hecho de que, por ejemplo, en la actualidad haya una gran dispersión en términos de las tareas de la coyuntura. Hay tareas muy diversas y muy disímiles entre los partidos de la oposición. Pero yo pienso que, en general, deben dejar a un lado la atención, la distracción que tienen en torno a lo que pasa en el PLD. Lo que pasa en el Partido de la Liberación Dominicana es importante, inclusive para sus estrategias, pero es más importante lo que ellos puedan hacer en términos de sus planes internos, de sus planes particulares. Yo creo que si siguen cifrando expectativas, esperanzas, en función de lo que pase en el PLD, yo creo que van a seguir perdiendo mucho tiempo. Y en ese orden, además, considero que tienen que trabajar en pos de la unidad, en la medida de lo posible y en torno a objetivos posibles. Porque, yo insisto, hay partidos ahí que no es posible plantearse un proceso de unidad con ellos. Lo que está haciendo, por ejemplo, el partido de Vincho, lo que hace el partido, los otros partidos que tienen relación estrecha, las posiciones que tiene la Fuerza Nacional Progresista, evidencia que hay mucha dificultad para que haya un acuerdo, un entendimiento. Pero creo que dada la situación actual de nuestro país, dada la dispersión del movimiento social, el problema de la escasa lucha reivindicativa que promueven los grandes sindicatos, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo bien definido en la línea de que haya un bloque para enfrentar al partido de la liberación dominicana. Que yo creo, sostengo, que va a tener que hacer un esfuerzo de transacción. O sea, el PLD internamente, sus candidatos, yo no creo que se vayan a dividir, porque ellos tienen mucha conciencia del riesgo enorme que significa perder el poder. Además, lo que significaría para muchos de sus dirigentes, que se han enlodado, se han embarrado con las heces del poder, ellos saben lo que significaría perder el poder. Entonces, yo creo que va a haber una transacción al final. Esa es mi percepción. Y en función de eso es que yo insisto, no se debe distraer la oposición factible de unidad en esos escarceos que hay en el PLD, sino trazarse sus propios planes internos y avanzar en función de las metas posibles, de las metas que puedan hacer de crear mayores simpatías con el pueblo en general. Es más fácil ganar unas elecciones si tienes mayoría congresual, unas elecciones generales como las anteriores que tuvimos hace dos años. Y estamos hablando de renovación a nivel interno. Usted mencionaba bloques. Si hubiésemos tenido ese bloque opositor, que nunca pudo ponerse de acuerdo, quizás el puntaje, el voto colectivo haya sido mayor, le hubiese mandado un mensaje contundente al Partido de la Liberación Dominicana. Latinoamérica. Estamos viendo situaciones políticas importantísimas. Chile, Perú, en Argentina, México, bueno, otras latitudes. ¿Qué pasa con la intención reeleccionista? Grupos que ya han dicho públicamente estarían apoyando al presidente Medina. Tiene un impedimento constitucional, lo tenía anteriormente, se modificó. Sabemos que en dos días pudieron ponerse de acuerdo, no así para otros temas fundamentales de la República Dominicana. Y yo hacía la pregunta, Juan Miguel, de la gente joven, porque dice, o decía Martí, que la juventud es irónimo de rebeldía. ¿Qué pasaría? ¿Cómo piensas tú que esta marcha, otros partidos emergentes, situaciones que se dan en Latinoamérica, puedan alimentar, puedan de una forma u otra empujar a que esa gente renovada, con ideas diferentes, se lance al ruedo político partidista? Bueno, mira, había un poeta francés llamado Jean Cocteau, que decía que el amor no existe, lo que existe son pruebas de amor. Igual la juventud, la juventud no existe, lo que existe son pruebas de ser jóvenes. Y eso lo que hace es que desclasifica el espíritu joven, no lo suscribe a una edad etaria específica. Y eso es importante porque tal vez en lugar de políticos jóvenes, lo que necesitamos son nuevos políticos con nuevos políticos, que lo define la nueva política, el nuevo ejercicio de ir, convencer, ofrecer un nuevo país, una buena nueva a esta nación que tanta falta le hace, porque ha tenido un discurso que a pesar de haber sido interpretado de manera alterna por un PRD, por un PRM, por un PLD, por un PRCC, tiene 40 años de una política que ha ido de acuerdo a un monolítico discurso que dictan las clases dominantes. Y el pobre, los empobrecidos, los humildes, los que han sufrido precisamente esa situación, no han tenido más recursos que sobrevivir y abstenerse a eso. Entonces, eso es interesante porque eso nos deja o nos plantea una buena noticia de que todo está por hacerse en el plano, vamos a llamarle así, del combate ideológico de una oposición política dividida hoy en dos, en un bloque que está por definir su suerte, que es el PRM y sus divisiones internas, y el otro grupo que está también más atomizado, que es el bloque progresista, NU, Guillermo, y otras figuras y organizaciones, que deben ser generosos, es decir, deben comprender lo que ha sido la marcha verde, deben ser subalternos a ese deseo que tienen esa militancia de marcha verde, que ha sido el único ejercicio político concreto que le ha sido adverso a la práctica neoliberal de esa clase política dirigente, y quiero decirlo así, clase política, porque no es solamente el PLD que está metido hoy. Pero yo pensando que no todos pueden ser candidatos presidenciales, lo que pasa en el PLD, que había más de siete precandidatos, por eso decía que tienen que ser generosos, y no solamente entre sí, sino ante la gente también. Y ahí está el empresariado también, que el empresariado pone dinero aquí, pone dinero allí, está apoyando propuestas políticas, nos vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso quisiera escuchar sus conclusiones, a ver qué le decimos a esta gente que está ahí del otro lado y no sabe exactamente cómo movilizarse, cómo participar. Nos quejamos mucho en medios de comunicación, y llamamos y denunciamos, pero pocas veces como que vamos a las instituciones y hacemos lo que tenemos que hacer. Después de la publicidad regresamos. Estamos de regreso. En materia social y política hay muchas tareas pendientes. Ya hablábamos en el transcurso de estas dos ediciones de cierre e inicio de año sobre las tantas deudas que tiene República Dominicana, esas deudas que hemos contraído como nación, que ni usted ni yo firmamos, pero es lo que nos toca. Crecimiento económico de un 5.2 en el primer trimestre del 2017, sin embargo nunca se tradujo en desarrollo humano. Bueno, hay muchas opiniones al respecto, pero ¿qué haremos usted y yo? Vamos a conversar sobre eso, porque la movilización es importante, el quejarnos, el denunciar, sí, pero hay formas, y hay maneras de que sea constante. Ya luego sobre el no dejarnos engañar y las cortinas de humo que siempre denunciamos, hablaremos con una periodista que nos acompañará en el próximo segmento. Juan, dinos, ¿qué vamos a hacer 2018? ¿Por dónde vamos a atacar? ¿Hacia dónde vamos a dirigir nuestras voces? Bueno, parafraseando a Silvio Rodríguez, si la suerte no está a favor de los pequeños, es la determinación de los pequeños que decidirá la suerte de los tiempos. Yo pienso que la capacidad de organización que pueda tener la población, que está ahora mismo en una actitud muy antipartidocracia, va a ser fundamental, incluso hasta para presionar a la partidocracia tradicional opositora, que más que opositora es no en el poder, vamos a llamarle así. Y esa capacidad, sin duda alguna, por lo que tenemos hoy, a fin de 2017, dependerá mucho del liderazgo de la Marcha Verde, sus estrategias, y lo asertivo que sean dentro de ese amplio marco de acciones que vienen en el 2018, que van a estar compitiendo con una situación, reitero, económica que se va a ir deteriorando poco a poco, con una situación política muy volátil dentro del propio poder constituido, me refiero al PLD. Y por supuesto, tú hablabas del empresariado, un empresariado que hoy más que nunca brilla en una república de empresarios. Recordemos que el tren ministerial está fundamentalmente estructurado a partir de multimillonarios, que tienen a su vez socios políticos y económicos dentro de lo que es el ámbito de la cúpula empresarial más conservadora y rancia que tiene este país. No digo que todos los empresarios son así, pero la que está actualmente meneando los hilos del poder, así tireteando el poder político que debería ser el representante del soberano, sin duda alguna, y el Consejo Nacional de Competitividad es la prueba al botón de eso, es lo que haría cada vez más esa regresión democrática que estamos viviendo en nuestro país. Yo auguro que mi anhelo, por supuesto, es que la organización política de la gente, es la única que puede, cuando no hay estructura, entonces hacerlo de manera improvisada y bajo los términos pacíficos y cívicos que ha hecho la Marcha Verde, es la única esperanza que tiene este país para presionar a los poderes instituidos de los que tienen que hacer y no de los que han estado haciendo. Me gusta esto del anhelo y me gustaría que muchas otras personas compartieran ese anhelo, pero un anhelo acompañado de acciones y es precisamente donde quiero llegar, hablándole a la gente, Juan Miguel, porque queremos una República Dominicana diferente, nos quejamos constantemente, pero ya se midió y la mayoría quiere irse, quiere largarse de aquí, entonces 2018, dígame, todavía dos años, otras elecciones presidenciales ya empezó, porque este país vive de la pelótica y de la política, la pelótica. Sí, yo soy partidario, firme, de que en este país, sin una alianza, sin un pacto, sin una unidad de las fuerzas del progreso, de las fuerzas democráticas, no hay posibilidad de accesar al poder por mucho tiempo. Esa es mi percepción. Yo creo que es indispensable que las fuerzas susceptibles de ponerse de acuerdo en un programa mínimo hagan ese esfuerzo ya, en este momento. Yo no quiero asumir que se confundan los deseos con la realidad, es decir, deseamos que en la actualidad las fuerzas del progreso, las fuerzas populares puedan alcanzar sus viejas y anheladas metas, pero al margen de esa unidad, al margen de que las fuerzas susceptibles de unificarse, al margen de que la izquierda que ha avanzado tanto en la división, continúe haciendo los esfuerzos que hace en la actualidad para reencontrarse, para unirse nuevamente. Al margen de eso, yo creo que no hay posibilidad de solución en este momento. Es muy poderoso el adversario político que tiene nuestro pueblo en la actualidad, con mucho poder, con muchos recursos, poniéndolo a disposición de su mantenimiento en el poder. Entonces, al margen de esa unidad, y esa unidad es lo que da fuerza real a los sectores del progreso, yo no creo en que haya en lo inmediato posibilidad de accesar al gobierno, al Estado en la República Dominicana. Yo creo que en ese sentido, Marcha Verde, el movimiento Marcha Verde puede jugar un papel importante. Debe seguir jugando un papel importante. Es cierto que Marcha Verde es un movimiento muy heterogéneo, esa es una dificultad que tiene. Es muy heterogéneo, hay ahí de todo. Es cierto que está dificultado en una serie de procesos internos que tiene en la actualidad. Y es cierto también que va a tener en lo inmediato que decidir entre continuar siendo un movimiento social o convertirse en un movimiento político. Yo creo, sin embargo, decía que es muy importante su participación en ese bloque, en ese pacto que reclamo. Es importante que ese movimiento participe, independientemente de que se mantenga como movimiento social, porque eso no es un obstáculo a que muchos de sus militantes y dirigentes se integren a diferentes partidos. O constituyan una nueva oferta política. Exactamente. Y eso no quiere decir que Marcha Verde haya traicionado su promesa. Ha pasado en otros países y ha sido exitoso. Claro. Se va a dar que felicitar. Podemos en España. Entonces yo soy anhelante de ese esfuerzo, de ese esfuerzo unitario. Todos deseamos transformar la realidad actual. Pero al margen de esfuerzos de ese tipo, yo honestamente, por mi experiencia personal, creo que vamos a seguir bajo el dominio, la férula de los que nos gobiernan. Bueno, hay que cambiar ese estado de cosas. Y como yo les mencionaba anteriormente con el resultado de lo que tenemos hasta el momento del caso de Brecht, que eso no nos desaliente, porque tenemos que seguir denunciando, participando. Gracias, Juan Miguel. Gracias, Edonio, por acompañarnos en esta edición de Así las Cosas. ¿Cuándo vuelven? Cuando tú nos invites. Tienen que venir más a mes. Bueno, después de la publicidad, una pata importantísima en todo el debate nacional, los medios de comunicación y cómo a veces los titulares, el cuerpo de la noticia, los reportajes, las entrevistas, las notas de prensa, la opinión pública, la opinión publicada, que son cosas distintas. Vamos a hablar sobre ello para que ustedes, ciudadanos y ciudadanas, sepan de dónde sacar y cómo construir su propia verdad de los medios de comunicación en República Dominicana. Ya regresamos. Argenida Romero, periodista, nos acompaña en esta parte. Hablar de medios de comunicación es extremadamente complejo y más aún cuando la ciudadanía se ha adueñado de los medios digitales. Precisamente las redes sociales son ese espacio en donde debatimos, denunciamos, criticamos, muchas veces sin tener la razón o la información correcta, certera, profundizada, como para emitir una opinión. Sin embargo, esas tenemos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, bastante bien. Bueno, 2017-2018, haciendo un mix aquí de todo lo que hemos visto en la prensa, las críticas, el debate público. Yo decía antes de iniciar esta conversación, Argenida, que una cosa es la opinión pública y otra la publicada. Exactamente. Quiero escucharte. Bueno, lo primero es lo que tú planteas, es entender que el tema de la comunicación, la comunicación social, el periodismo y los medios es complejo. O sea, no es tan sencilla como decir esto tiene la verdad, estos mientos, estos manipulan. Bueno, hace unos años se ponderaba mucho el tema del periodismo ciudadano, pero nos hemos dado cuenta que los ciudadanos también tienden a los mismos vicios de los medios masivos. Más aún porque no tienen la formación. Exacto. Entonces hay mucho sesgo, sobre todo en las redes sociales, la tendencia a quedarte en el título, también la aparición de lo que, bueno, la aparición no, la relevancia de las noticias falsas, que no es que se inventaron ahora, no es algo nuevo, simplemente es algo ahora más masivo, más manejado por el tema de las redes sociales, porque las noticias falsas siempre han existido. Y dentro de las noticias falsas hay de todo, hay de las que son intencionalmente manipuladas para obtener un tipo de respuesta, que es la que vemos con mucha frecuencia en el Facebook, que se destaca mucho, porque hay páginas específicamente diseñadas para eso. El tema haitiano es uno de los que más produce noticias falsas, manipuladas intencionalmente en República Dominicana. A propósito de eso, ¿tú piensas que si el oficialismo o la oposición o un sector interesado está en República Dominicana manipulando constantemente y colocando temas en la agenda como para perder lo verdaderamente importante, sacar, o sea, esas cortinas de humo, eso fue una cortina de humo de fulano. ¿Qué piensas tú de todo eso? La gente siempre está criticando. Sí, uno critica mucho, sobre todo en las redes, en Twitter, se ve mucho esto, bueno, se está hablando de esto para ocultar lo otro. Hay estrategias, está el tema de la estrategia de comunicación, el Estado, especialmente desde la llegada del PLD en el 96, ha basado mucho su gestión de gobierno en la imagen hacia afuera, en la gestión, en la estrategia de comunicación, en crear una imagen que sea no tan real o no tan falsa, bueno. Entonces, dentro de esas estrategias de comunicación existe, o sea, no es mentira, existe el tema de las cortinas de humo. Por supuesto. Y de darle quizás en todas partes del mundo. Y con un gran presupuesto destinado a la comunicación, pues imagínense, ¿qué no se puede hacer? Bueno, nada más hay que ver, en el Estado Dominicano existe más de un espacio que trabaja la comunicación. Por supuesto. El DIAPE, el DICOM, más los directorios de comunicación de cada institución del Estado. O sea, es masivo, es intenso. La oposición, claro, y otras instancias también hacen un trabajo de estrategia de comunicación, más o menos exitoso a veces, desastroso en ocasiones. Pero también hay que tener en cuenta, no todo se le puede atribuir a cortinas de humo. Hay que tener cuidado con eso. Lo que usualmente veo es que se le da más relevancia a un tema para quizás, puede ser, disminuir el interés en otro que afecte. Eso es normal en la estrategia de comunicación. Resaltar lo positivo, el contestar. Hay funcionarios específicos que son voceros del gobierno. Si tú te das cuenta. Comunicadores, artistas, peloteros, gente. Sí, y también las famosas bocinas. Claro, las bocinas no son solamente del gobierno. Las bocinas también son de la oposición, las bocinas también son de los empresarios. Por supuesto. Es triste, puedo decirle así, es un poco triste esto. ¿Por qué? Porque la información, que es un elemento de poder ciudadano, o sea, mientras mejor informado estás, más poder de decisión tienes sobre tu realidad social y es un derecho constitucional. Y es un derecho constitucional. Pero todo este engranaje manipula, confunde también la falta básica de formación de muchos dominicanos. Que es una realidad y tenemos que mencionarlo. Aún Educa haya estado hablando de que el 2017 fue un año muy positivo para todo. Bueno. La inversión. Y bueno, eso se verá en 10 años. Sí. Cuando tengamos un mayor grado de criticidad. Porque una cosa es leer y escribir, alfabetismo, y otra cosa es criticidad. Y comprender, comprender lo que lees, entender. Entonces, el tema político también tiene muchas entre líneas. Claro. Muchas ideas, sacadas, entradas. Entonces, es malo, bueno, no es malo que un gobierno, que un estado, tenga su estrategia de comunicación. Lo que hace falta en gran medida es la educación ciudadana. Y eso tiene que abrirse espacios sociales para educar a la gente. Yo creo que eso es necesario. La gente necesita educación en la información. Claro. Y en esto los periodistas hemos fallado mucho. Nos hemos incluido mucho en los medios tradicionales de comunicación. Aquí hay muy pocos proyectos de educación ciudadana en la comunicación. Que están surgiendo. Y qué bueno. Mira, que ya tenemos tres años casi con esta iniciativa y hemos visto surgir otros. Y qué bueno. Algo que no quiero que se me escape en nuestra conversación. Cuando hablamos de la responsabilidad precisamente ciudadana, más allá de enviar a la gente a leer miles de documentos, que ese es el trabajo del investigador, del abogado, bueno, de gente que se especializa en cada materia. Caramba, ¿qué ahora es más fácil? Si usted tiene la red social para entretenerse, pues utilícela también para informarse. ¿Y a qué me refiero? No solo un periódico, no solo un editorial o un medio digital que usted prefiera. Comparar un poquito. ¿Qué piensas tú? Conocer, reconocer a quién pertenece el medio, cuál es su línea política, cuál es su ideología. Entonces yo me tomo un poquito de la derecha, un poquito de la izquierda, y yo entonces me formo mi verdad. ¿Cómo piensas tú que debe la ciudadanía formarse su verdad? Bueno, lo de la variedad es importante, muy importante. Y obviamente hay que conocer los medios, hay que conocer la propiedad de los medios. Eso es parte de la educación en la información que debe tener el ciudadano. En América Latina han aparecido proyectos interesantes, como chequeando en Argentina, en Animal Político, en México, por poner ejemplos. ¿Qué hacen ellos? Chequear, verificar la información pública, desde las declaraciones de los funcionarios o de personajes importantes o datos importantes. ¿Por qué? Porque así se educa a la gente. Pero lamentablemente en República Dominicana eso es sumamente difícil. Hay poca iniciativa. Repito nuevamente, los periodistas hemos fallado mucho en la responsabilidad de educar. Se supone que los medios, los periodistas, informar, entretener y educar. Nos hemos enfocado mucho en informar y en entretener, pero no en educar al ciudadano. Entonces, es un merunje un poco difícil, porque hay mucho sesgo. El dominicano es muy pasional. Muy pasional. Y yo soy político y este es mi partido, y este es mi cantante, y este es mi artista, y lo defiendo con lo que sea. Entonces, tendemos, a partir de esos sesgos, a buscar información que respalde mi posición. Y eso te ciega. Es muy difícil. Claro, hay gente que lo hace. Y creo que por eso debemos empezar iniciativas que ayuden a que las personas empiecen a buscar información, a leer información con más variedad, con más verificación, y hacerlas partícipes de ello. Eso ha fallado también bastante. Y por eso te he mencionado al principio el periodismo ciudadano. Antes se pensaba, no, que ahora la gente, donde quiera, tiene un celular, hace un video. Pero yo tuve una experiencia en particular, por ejemplo, de un accidente de un puente, donde decía que había 20 heridos, que el autobús se estaba quemando, la guagua. Cuando le digo a la persona de la web, no publiques nada, di que hay una situación de un autobús en tal puente, cuando voy no había pasado nada de eso. Claro, claro, mucho rumor. Mucho rumor. Espectáculo. Creo que hay una necesidad imperiosa de que los comunicadores, que los periodistas, iniciemos proyectos, iniciativas ciudadanas de educar a la población. No solamente de los medios, no solamente de los medios tradicionales. Hay que empezar desde el tema de la verificación de noticias. Es importante también, y deja aprovechar que estoy en tu programa, para decirle a los televidentes de tu programa. Tu programa. Bueno, sí. El tema de las redes sociales. Hay puntos para diferenciar una noticia real de una que no es real. Los títulos con mayúsculas exageradas. Hay que leer el cuerpo, ver si tiene fuentes, que mencionas, las fechas. A veces traen noticias viejas. Fotografías de otros países. Fotografías de otros países, de otras situaciones. Por ejemplo, ayer ya empecé a ver una foto del 2013 de una repartición de cajas. Claro, claro. Del plan social, una señora desmayada, golpeada, diciendo que era hora. Yo preguntaba eso también. Sí, entonces, hay iniciativas globales. Google tiene una iniciativa para verificar noticias. Y la gente tiene que entender algo importante. Los periodistas no somos ajenos a los sesgos, tampoco. Y a veces también el medio, por tener la primicia, pues lanza las cosas. Porque en los medios tradicionales hay mucho de autocensura. Con el tema de que, por ejemplo, si cierto canal de televisión o cierto periódico, su dueño es fulano de tal o tal empresario, y ese tema no conviene, o le afecta, o le afecta al director, o es de su querencia. Entonces, ahí hay mucho tema de autocensura. Por eso es la necesidad de la variedad. Y en este país tenemos un beneficio de que aquí no existe un monopolio, vamos a decirlo así. Como en México. Como en México, por ejemplo. Claro, es terrible. Sí, aquí tenemos algo parecido, porque aquí hay un grupo económico. Se ponen de acuerdo. Sí, que tiene muchos medios de comunicación. Si no nos ponemos de acuerdo, te ataco por aquí. Así funciona la cosa. Pero por lo menos te ataco. Así es. ¿Cuáles temas del 2017 que son para ti fundamentales, si hablamos en materia económica, política, social, no deben salir en el 2018? Y debemos seguirlas buscando, dándole entradas, solicitándole a los medios que hagan las investigaciones, que sigan con su rol. Odebrecht es el tema obvio. Tenemos que seguir dando seguimiento, no solamente en el país, que bueno, que se informa. Se fue para su casa, Marcelo. Es una historia. Si no también fuera de República Dominicana, a ver qué está pasando. El mismo día que Marcelo Odebrecht salía de su prisión, que de paso digo que era una prisión con televisión, con internet y demás facilidades. Ese mismo día, en Sao Paulo, se abría otra nueva investigación relacionada con Odebrecht, con la subsidiaria de Gutiérrez Andare, con lo que llamaron el cartel de las licitaciones. Se hizo soborno, se armó un cartel con el tema de las licitaciones para el metro de Sao Paulo. O sea, todavía siguen surgiendo más escándalos. También hay que ver qué está pasando. Mira con Kuczynski, nadie pensaría que el presidente hubiese estado involucrado después de aquel video que fue famoso, tan transparente y democrático. Así es, pero también hay que tener cuidado porque hay manejos políticos con las acusaciones de Odebrecht. Es lo que tú decías anteriormente, no están todos. Y hay gente que está tratando de salir menos afectado, afectando al ya señalado. O sea, en Perú hay una situación particular. Igual, mira, el fujimorismo, por ejemplo, ahora, ve la oportunidad de sacar a Kuczynski del poder. Y tiene su mayoría congresual. Y tiene una mayoría congresual y va a pujar por ahí. Pero el fujimorismo también tiene problemas connotados de corrupción. El partido de Keiko Fujimori... Décadas, claro. Décadas, una de las sedes del partido de Keiko Fujimori fue allanada hace unas semanas. En Ecuador tenemos otra situación delicada. Un vicepresidente condenado a seis años. También hay una situación de conflicto político entre iguales, que están divididos. Un correa que vuelve a Ecuador a defender a Glass. Entonces, Odebrecht, eso es otro punto. Odebrecht le ha tocado a todo el mundo. Todo lo que se ha derivado de ahí. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Oficialismo, oposición. Todos los niveles, claro. Entonces, hay que seguir exigiendo claridad, hay que seguir buscando, hay que seguir leyendo sobre eso. Hay un tema que me parece que se ha olvidado. Hay una iniciativa empresarial de la reforma del Código de Trabajo que me preocupa bastante. Bueno, pero ahora Navidad, también el pacto fiscal. Y el pacto fiscal. Cosas que la gente tiene que seguir. La gente le está dando poco, los medios le están dando poca cabida a esos temas. Y son temas que van a afectar muy directamente a la gente. No 2018, el resto. El resto, sobre todo el tema del Código de Trabajo, que quieren quitar beneficios a los empleados, a los trabajadores. El trabajo informal que sigue creciendo. ¿Más de 56 se publicó recientemente? Se publicó, se creció más de cinco puntos. Y así nos pregunta, ¿de por qué? De por qué crece la informalidad que hay, de por qué las empresas pequeñas no quieren formalizarse. Hay un tema social económico que se le está dando poca cabida en los medios. Y hay que exigir que los medios, los periodistas hablen, que se investiguen, se proyecten los puntos relevantes de eso. Porque son temas que nos van a afectar muy, muy, muy directamente. Los feminicidios no pueden quedar fuera. Y la cobertura a la violencia, lo que se dice, cómo se dice, cómo se expresa en los comunicadores, en medios de comunicación, en radio, televisión, cómo se escribe. Hay un problema serio con la cobertura de la violencia, no solo de los feminicidios. De demostrar imágenes de niños, imágenes de cadáveres. De no respetar privacidad de las víctimas, la dignidad de la gente. Exactamente. El tema de la violencia hay que extenderlo. El feminicidio es una epidemia. Eso hay que asumirlo en República Dominicana. Ya este cierre de años llevamos más de 95 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer. Porque hay que aclarar eso. Violencia machista. Me vas a dejar, tú eres mía, tú no me puedes dejar. Son parejas y exparejas. No es el hombre que la atracan. No, no, no. No estamos hablando de ese tipo de homicidios. Entonces, hay que ver qué es lo que nos está trabajando. Hay que exigir, mostrar todas las aristas de este problema de violencia que está afectando. Y los medios tienen que ayudar. Y que no se circunscriba a noviembre. Exactamente. Que es muy importante. Hay que seguir el año completo. Todo el año, porque es muy importante. Nosotros con eso nos despedimos. Algo que quieras decir a la gente. Quizás un aliento, desde el pincel, la pluma, el teclado. Bueno, importante saber, hay periodistas serios, hay periodistas éticos, hay periodistas que trabajamos. Me tengo que incluir, yo no soy la medida moral de nadie. Pero también hay periodistas que apostamos a informar, a educar a la gente. Quizás seamos menos, pero estamos ahí. Decía un famoso periodista, Carrapos, que es un cronista colombiano, que los medios grandes nos quieren hacer creer que el periodismo está en crisis. No es el periodismo que está en crisis. Son los medios grandes los que están en crisis. El periodismo está y es necesario. Crean, hay periodistas que trabajan, que están dando de sí, que estamos buscando la manera de educarnos nosotros y de poder sacar la información que necesitan para tomar decisiones y para poder integrarse socialmente. No solo en los partidos. Hay espacios, hay que buscar los espacios para influir en la política, para poder cambiar las cosas. Así es, porque trabaja y estás aquí. Gracias. Con mucho café. Mucho, siempre mucho café. Me siguen en Twitter, a Genira Romero, por ahí ando, mucho café. Siempre conversemos sus dudas. La gente también tiene que interactuar con los periodistas y pedir, pedir, pedir información. Bueno, continuamos. Agradeciendo a las diferentes voces que nos acompañaron en estas dos entregas de resumen del año 2017 y las expectativas para este año 2018 que está iniciando. Gracias a cada uno de ellos por venir y mostrar su interés, su participación, sus conocimientos y experiencias en estos trabajos especiales para fin de año. Así llegamos al final. Estas dos entregas nos han permitido presentarles un resumen de los principales hechos acontecidos en este año que casi finaliza y esas expectativas. Solo nos resta hacer un llamado de atención a todas las autoridades, a las instituciones estatales, a los medios de comunicación y, por supuesto, a ustedes, la gente, la sociedad en general. Estos temas que hemos descompuesto junto a los expertos deben ser prioridad en el venidero 2018. Pero mucho depende de nosotros que al final, un año más, no sea parte de nuestra agenda del 2019. Como cada entrega de Así las Cosas, nos comprometemos a presentarles durante el próximo año todos los temas que hagan falta entender, desaprender o aprender, consultar, evaluar y así garantizar un verdadero Estado social democrático y de derecho. Pero sobre todas las cosas, más inclusivo. Desde Comunicación Integral Dominicana y su proyecto Así las Cosas, dejamos de manera fresca y llana en su memoria la tarea de seguir construyendo, denunciando, participando, movilizándonos y, por supuesto, debatiendo hasta alcanzar esa República Dominicana que soñamos todos y todas. Así las cosas, hasta la próxima entrega. Feliz Navidad, feliz año, que disfruten en compañía de sus seres queridos, de sus relacionados y del entorno social que les acompaña en su día a día. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!